¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Uy! ¡No anda seguro! ¡Ahhh! ¡Tipo el inutil! ¡Atención! ¡Atención! ¡Oh! ¡Marca de perforación fuera! ¡Que os da collectivo! ¡Me matero aquí fuera! ¡Uuu! ¡Vala pelda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, gracias! ¡Se disparan por aquí! ¡Mierda, será tirado! ¡Mierda, será tirado! Ah esta en serio me lo encuentro de p*** Jajaja hasta le hice un truco Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Ah, me perdió el ataque en mi Ay, mierda ¡Uf! ¡Está bien negro! Ah, carajo Ah, casi tú me los bajas tú Vamos a bajar Jajaja, que corres como rara, eh ¡Toma! A mí no me pega mucho bien ¿Pero por qué no disparo? ¡Qué asco! ¡Uy! ¡Bueno! Ya por hoy ¿Dónde está? ¡Uy, tranquilo! ¡No me pasó, por Dios! ¡Qué a gusto esa amiguelita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Te bailes sabroso! ¿Qué haces? ¿Por acá? ¡Ah! Baila con la escopeta Si me permiten y me... ...chirillaron con la escopeta Ya tengo escopeta, puto Que digo, también tengo balas de fuego ¿Qué es esto? ¡Esta puto! ¡Aquí está cañado! ¡No se caiga este puto! ¡No se caiga este puto...! ¡Amenacia neutralizada! ¡Amenacia neutralizada! ¡Vamos por la mitad! ¡Mantengámonos alerta! ¡El objetivo ha partido! ¡Aresato Granada! ¡Mácalas! ¡Legaron! ¡Amenacia neutralizada! ¡Mantengámonos alerta! ¡Mantengámonos alerta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!